Hola y bienvenidos al Picalibro. En este será un vídeo de reflexión para finalizar o para comenzar un año. Da exactamente igual, porque la pregunta que hay que tratar de responder es ¿Somos la misma persona que éramos el primero de enero del año que termina o seremos las mismas personas en diciembre del año que va comenzando? Es decir, si nosotros como ser, como personas, tenemos un cambio y si ese cambio es insuficiente para decir que no somos algo nuevo. Es decir, a la pregunta ¿Somos la misma persona? Habrá que contestar, depende. Si te refieres a la materialidad, a lo físico, evidentemente no. No solamente porque estudios científicos han venido a confirmar lo que se sabe de hace mucho tiempo. Los seres humanos, incluso cuando ya somos adultos, seguimos cambiando. Nuestras células se van modificando unas con otras. Por ejemplo, el cabello se cae y nace nuevo, si tienes suerte. Las uñas van creciendo y obviamente aunque las cortes seguirán creciendo. Nuestra piel se renueva cada cierto tiempo. Incluso hay algunos que se han atrevido a decir que cambiamos físicamente de forma casi completa, no completa, no completa, pero casi completa, entre 7 a 15 años. Es decir, que todos, nuestra materia es teóricamente nueva en un alto porcentaje, más del 60%. Hay otras células que no cambian, pero eso es tema de otro video. Acá entonces la pregunta es, si no soy el mismo físicamente hablando, ¿por qué me sigo llamando igual? Y aquí les voy a colocar un ejemplo. Desde que estamos en la barriga de nuestra madre, o en el vientre materno, vamos a mirar que nos colocaron un nombre en el mes 2 o en el mes 3. Vamos a colocar Pablo de los Palotes. Desde ese momento en adelante, hemos cambiado. Reiteradamente nuestro cuerpo no hace más que cambiar. Nacemos, primero nos desarrollamos en el vientre, y seguimos siendo Pablo de los Palotes dentro del vientre. Les digo, si esa es nuestra semilla y nuestro desarrollo, y nuestro desarrollo continúa, históricamente hablando, es evidente que hemos crecido y cambiado. Tanto desde que estamos en el vientre, como desde que salimos, cumplimos 15 años, cumplimos 5 meses, cumplimos 30, o de repente cumplimos 45, tenemos hijos, tenemos ahora nietos, tenemos 60, 80, e incluso aquí hay una duda, y he colocado el robot que tiene que ver con un problema de la mente-cuerpo. Incluso si desaparece el cuerpo, podríamos seguir siendo nosotros, o nosotros somos solo un cuerpo que tiene conciencia, o somos una conciencia sin cuerpo. Ese es un problema que trata de responder la relación cuerpo-mente. Pero nos saltemos, vamos primero al problema del cambio. Esta pregunta, ¿somos los mismos o no somos los mismos? Se puede responder filosóficamente de muchas maneras. Lo primero que voy a tratar, voy a tratar de responder este concepto de cómo nos seguimos llamando igual, por qué seguimos siendo la misma persona, y sin embargo, no somos ni la misma persona, ni físicamente, ni mentalmente, y sin embargo, somos el mismo Pablo de los Palotes. Algo tiene que haber entonces que no cambia para referirse que Pablo de los Palotes eres tú, o soy yo, o es este sujeto. Por consiguiente, algo tiene que ser fijo. Y por eso Parmenides habla que el cambio no es verdadero, el cambio no es real, o lo que es igual. Existen ideas y tienen manifestaciones accidentales, pero las manifestaciones accidentales de la idea no es la idea, o lo que es igual. La verdad es inmutable, y nosotros que somos las manifestaciones individuales de esas verdades, si podemos mutar. Por consiguiente, nosotros no somos verdades. Esa sería más o menos una explicación muy, muy abierta de lo que Parmenides me trata de decir. Se parece mucho después al concepto de las ideas platónicas, es decir, para que quede claro lo que estoy diciendo. Si yo digo perro, usted ve esta imagen y sabrá a qué me estoy refiriendo. Si digo oso, usted ve esta imagen y podrá saber a cuál de los dos me estoy refiriendo. Si digo de repente pájaro, usted dirá ninguno de los dos es pájaro. Es decir, hay una idea. Esa idea me permite, esa idea de, vamos a llamarlo género, el género, como su grupo taxonómico, me permite identificar todos los animales que tengan estas características, los llamaré perro. Y todas las animales que tengan esta característica, los llamaré oso. Y todos los mamíferos que tengan esta característica, los llamaré ser humano. Fíjense entonces, hemos creado un concepto abstracto que no muta, no cambia, es el mismo. Y sin embargo, ese concepto se ve manifestado singularmente en millones. Imagínense el concepto ser humano alcanza más de 8 millones de personas, 8 mil millones de personas hoy en día. Pero eso no responde a la pregunta. Seguimos siendo el mismo. Bueno, popularmente se dice que Heráclito decía que todo fluye y que nada permanece. Es decir, que no nos podemos bañar dos veces en un mismo río. La traducción más exacta hasta ahora es la siguiente. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Es decir, para que quede claro lo que trata de decir Heráclito, hay un cambio, pero ese cambio no es absoluto. Si bien el contenido del río cambia el agua, no cambia el cauce, ni el nombre cambia. Por consiguiente, por ejemplo, sigue siendo el río Nilo o el río Amazonas. Lo que cambia es el agua que rueda en ella, pero sigue siendo el cauce. Y si cambiamos el cauce, sigue siendo el mismo río. Es una pregunta interesante, pero más importante todavía. Y si cambiamos de idioma, sigue siendo el mismo río. Pónganle que ahora tenga otro nombre, no sea el Nilo o el Amazonas, sino sea el río, no sé, por ejemplo, en Venezuela tenemos un problema con el Golfo. El Golfo es de Venezuela, pero a mi amigo Colombia muchas veces le dicen el Golfo de Magdalena. Por consiguiente, seguimos hablando del mismo Golfo si le ponemos otros nombres. Por ejemplo, esto es castellano. Ahora, esto es una pregunta que se trata de responder para saber si el cambio sucede realmente o si hay un aspecto de la realidad que no cambia. Este aspecto de la realidad que no cambia sería abstracto. Log habló de esto, pero no se desesperen. Vamos, vuelvo y repito. Si hemos cambiado desde que estamos en el vientre materno hasta el día de hoy, hasta el momento que estás viendo este video, ¿por qué te puedo seguir llamando Pablo Los Palotes? ¿Por qué tienes tu nombre? Si eres el mismo, pregúntale a tu mamá, mira, ¿cuándo te pusieron el nombre? Bueno, cuando estabas en la barriga. Seguramente no esperaron hasta que nacías para ponerte un nombre. Entonces, algo identificado con tu nombre sigue siendo tú incluso después de la muerte. Bueno, ya sé que no somos solamente la parte físico-material, sino que también hay un aspecto lingüístico. Wiggenstein, por ejemplo, creía que todo nuestro conocimiento es lo que cabe en el lenguaje, que no hay nada fuera del lenguaje. Por consiguiente, estoy hablando del primer Wiggenstein, luego él cambió y dio una patada y dio una patada a esto. Y yo, no, no, esto fue una locura de mi parte y hay algo más allá del lenguaje. Pero esto no es lo que me interesa. Para colocárselo fácil, los osos sin lenguaje saben cuando están en presencia de otro oso y saben identificar un oso y diferenciarlo de un pez. Y sin embargo, no tienen un lenguaje ni conceptos abstractos. Por consiguiente, tienen algo que permite separar dos cosas en grupos o géneros. Esto sin incluir que de repente puedan decir este grupo es el mío como una manada y este grupo no es el mío. Incluso entre sus iguales. Pero bueno, es un tema un poco más complejo que lo dejaré para adelante. Este es, recuérdense, un video para entrar y además discutir qué es lo que nos hace a nosotros ser y viéndolo de una u otra manera atado a tres problemas gigantes de la filosofía. Bueno, cuatro. Entonces, si hay algo que es la palabra que tiene una información y esa información es una idea abstracta, Locke, unos cuantos siglos después, planteó el concepto que habían sustancias o condiciones reales y condiciones no milanes. Es decir, que la palabra hablaba de conceptos abstractos y por ende no cambiable. Pablo de los palotes no cambia porque es un concepto. Pero, a lo que se refiere Pablo de los palotes es una realidad. Entonces, tiene unas características que lo define. Y ahora llegamos entonces precisamente a la metafísica aristotélica. ¿Qué es lo que nos hace ser? Esa sería la sustancia. Y particularmente, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es? ¿De qué estamos compuestos? ¿Qué es lo que nos hace? Las características que hace que nosotros seamos nosotros y no otra cosa. Por ejemplo, ¿qué nos hace que seamos humanos masculinos y no humanos femeninos? O por el contrario, ¿qué nos hace que seamos humanos masculinos y no osos o perros masculinos? Hay algo, ese algo se le llama esencia. Esas cosas que, pues, obviamente, hacen lo que seamos ser. aparte de esa esencia o de ese elemento general, hay otro aspecto que es las atributos esenciales, serían aquellos comunes entre todos. Ejemplo, somos 8 mil millones de humanos. Hay algo en común que no unifica. Si no, no podemos decir que somos humanos. Si somos masculinos o hombres o machos, entonces, significará que hay algún atributo esencial que nos permite identificarnos como masculino, hombre o macho. Si por el contrario, aún hay que clasificarlo más y digamos que tengamos nacionalidad brasileño, venezolano, español, mexicano, colombiano, argentino, etcétera, entonces, tiene que haber un atributo esencial que dé esa condición, esa idea abstracta. No es lo mismo que los atributos accidentales. Por ejemplo, para poder llevar a la realidad, a la singularidad, un concepto plural, es decir, un concepto abstracto o amplio, tienes que tener condiciones específicas de ese sujeto. Ejemplo, soy Pablo de los Palotes porque mi papá tenía apellido Palotes y porque mi abuelo de materno se llamaba Pablo y ambos decidieron darme ese nombre. Aparte de eso, tengo mis padres, soy venezolano porque nací en Venezuela, un país llamado Venezuela, soy masculino, soy hombre porque tengo ciertas condiciones biológicas, etcétera, etcétera. Todo eso son condiciones accidentales de un concepto mayor llamado ser humano. Por consiguiente, mientras más características propias tengas tú, lo más, es decir, tus vivencias, tu nombre, tus interrelaciones, etcétera, entonces podemos hablar precisamente de un ente conformado por accidente. Ya más al final, voy a darle una definición para que, pues, sumando un poco lo que hemos comentado en este video, les sirva para tratar de darse una definición de qué somos o qué es el ser. Por supuesto, esto es todo un área de la filosofía llamado ontología, que es el estudio del ser. Bajo la idea que somos la palabra, es decir, que somos el contenido astrato para los palotes, sería volver al concepto no solamente de este atributo nominal de Locke o a la visión de los analíticos a veces de que todo está en el lenguaje, todo existe en el lenguaje, sino que más importante es la visión para mí que dijo Borges en su poema El Gólem. Sí, como afirma el griego de Crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Es decir, si nosotros somos un contenido abstracto que se refleja en una palabra, si no existe la palabra, no existe la realidad. Eso varios filósofos con posterioridad lo han ido planteando. Sin embargo, la realidad es persistente y aún existimos aunque no tengamos nombre. Por consiguiente, tal vez esta visión de decir que somos una idea abstracta que está sumado a una palabra, tal vez no sea necesaria o lo que es igual. Tal vez la idea abstracta no necesita la palabra, la idea abstracta es independientemente de la palabra y esto es la multiplicidad de lenguajes que existen en el mundo, existen. Y otro aspecto importante tiene que ver con qué es lo que nos hace ser. Es decir, somos un cuerpo, somos unas ideas. Por ejemplo, en el caso de Jeremy Bentham que se momificó, bueno, él mismo no se momificó, se cedió para ser momificado y además que sirva que esté en el hall de la universidad en donde él trabajó o pasó una gran cantidad de su vida en el College de Londres. Entonces, la pregunta es, ¿eso que es el cuerpo momificado de Jeremy Bentham es Jeremy Bentham o los libros y sus ideas que se plasmaron son Jeremy Bentham? Es decir, ¿es la cosa material o es la cosa intelectual? Si nos vamos un poco más complejos podemos decir que es el alma, aunque eso tiene que ver más con la teología que con la filosofía que me interesa en este caso. En este caso, hablaríamos del problema cuerpo-mente. Es decir, una teoría fisicalista, el cuerpo, la materia, es y todo lo demás son resultados del cuerpo y la materia o por el contrario, el cuerpo y la materia tiene, contiene algo más allá que aún no se puede explicar que sería la conciencia y la conciencia es lo que hace todas las ideas y las características propias como personas que somos. En fin, he tratado de presentarles cuatro problemas gigantes de la filosofía, ninguno tiene una respuesta única como es la filosofía, para que este comienzo o final de año pensemos qué es lo que nos hace a nosotros, qué te hace a ti ser, qué crees tú que eres. Yo le hago aquí una propuesta de que somos basados principalmente o influenciados principalmente por Aristóteles y por lo si somos un atributo esencial para hablar de una categoría grande como ser humanos entonces cada uno del ser humano sería un atributo accidental mezclado por consiguiente tú, yo, no diríamos nosotros sino cada uno de nosotros es decir no en el nosotros plural sino cada uno de nosotros individualmente somos la manifestación accidental en tiempo y espacio del género humano. Bueno, en fin, qué piensas tú antes de despedirme primero les deseo un feliz año nuevo o que hayan cumplido con lo que se hayan propuesto en el fin de este año que va a pasar y bueno, quiero agradecer realmente a mis patron que me han apoyado durante muchísimo tiempo y bien de seguidas. Antonio Armijo Saez Arturo Pérez Sebastián Martínez José Flores Jorge Guerra El Perro de Diógenes Andrés López Eva García Franco Joaquín López Rocio Cori A.I. Alex Cris Balco Néstor McNaught Dario López Israel Hernández Raúl Hernández Diego Londoño Mario Joel Tony Macías Jot Frigo Guillaume Padrón Marcos Leonel Virrojas Cristóbal Lula Jaime Almenares Humberto Hon Harry Won Miguel Morales Mariano Sibila Ernesto Pablo Javier Cristian Contreras Pablo Kevin María Chirico Kane Javier Aguirre Carlos Javier Roser José Javier Jiménez Gabriel de Velasco Renato Delgado Balini Tizcala Layan Caufeni Y Pablo Otazú Muchísimas gracias por su apoyo al canal Igualmente quiero agradecer este mes por su apoyo especial vía Paypal a René Izquierdo Muchísimas gracias a todos ustedes y qué piensas tú somos un accidente somos una esencia somos una esencia que se manifiesta en una palabra somos una esencia que se manifiesta en un cuerpo somos una esencia que se manifiesta en un concepto que no es material sino que puede ser espiritual o intelectual o somos una esencia una idea que jamás va a desaparecer digo aunque nuestro cuerpo desaparezca ahí está ahí quedó Jeremy Benton aquí quedará usted aquí quedó Pablo de los palotes o simplemente somos una cosa que siempre cambia y por ende no tenemos forma de identificarnos es decir al final de los años dirán bueno Fernando fue el cambio constante al igual que usted usted por consiguiente todos somos el cambio constante y no hay nada como podemos nosotros identificar o responder la pregunta quién eres tú de forma singular y nunca de forma plural bueno ahora sí me despido recuerda menos estado y menos gobierno es muy importante no dejes que otro piense por ti y hasta luego